¿Cómo vivís la situación social para al niño en relacionarse con otros niños? Porque normalmente todos los niños no son vegetarianos, no son veganos, y no solo eso, si no vas a cumpleaños y les intentan estimular y ves a otras madres, igual que familiares, que pero come esto y a o a escondidas de ti le dan cosas. ¿Cómo vivís eso y cómo lo intentáis manejar? ¿Qué consejo le dais a otros padres y madres? La verdad que se lleva mal, se lleva un poco mal porque da como agobio, que al final pruebe esto, pruebe lo otro, porque sí que la gente se mete mucho. Mira que es, no sé, yo lo veo de mala educación también, de ofrecer comida, pero sí se hace como algo muy normal y no me gusta nada. Pero bueno, intentamos, lo que hacemos cuando va algún cumpleaños de familiares, porque todavía no tiene amiguitos, es llevar nosotros la tarta, bizcochitos, tentempiés para él, lo más parecido a lo que tengan en el cumple. Entonces él, como la verdad que no se queja ni tiene curiosidad por otra comida, lo come lo suyo y está, no sé, lo tiene normalizado. Todavía no ha llegado a ser un problema, digamos. Todavía no hemos llegado a ningún problema, la verdad. Pensamos en el futuro, pues cuando haya cumpleaños en el Burger King, en estos sitios, ¿no? Eso sí que nos preocupa un poco, pero... Bueno, para entonces habrá hamburguesas veganas. Seguro. Ojalá. Pues sí. Pero a ver cómo la abordamos. Esperamos que crezca conociendo, está creciendo con información, información real, no información sádica, evidentemente, hay algunos vídeos que hay, ¿no? Pero está creciendo con la información real de la ética por la cual come como come, ¿no? Entonces yo espero cuando tenga una edad, 8, 9, 10 años, en la que él sea más consciente, también sea consciente de por qué come como come y él pueda decidir lo que es cada cosa, saber qué es la comida. Muchos niños yo creo que no se nos educan en saber lo que comemos. Yo creo que nosotros, la mayoría de la gente, hasta los 20 años, 18, muchas veces 30 o toda la vida, la gente no es consciente de lo que está comiendo. Ve un plato en la mesa y no va hacia atrás. Nosotros lo que queremos es darle esa educación de saber dónde viene cada comida. En el caso del veganismo es muy sencillo porque viene menos transformada, pero que sepa, cuando ve un filete, esperamos que tenga una edad para saber dónde ha venido ese filete. Ya va sabiendo cuando ve, nos hemos dado cuenta alguna vez, entras en un centro comercial normal, no solo hemos quitado a comprar en el Carrefour, pero alguna vez entras y ve un cadáver, al fin y al cabo ve un cerdo y se queda, ¡carado! Es un cerdo, él se queda impactado. Yo espero que... Con los peces, sobre todo en la pescadería, dice, ¡ah! Hay peces. Claro, porque ahí los ven enteros. Efectivamente, ve lo que es, le decimos que la gente come eso y hoy por hoy a él le extraña, lógicamente. Entonces esperamos que vaya creciendo y seguir incentivando, decir, oye, cuando la gente está comiendo un filete, se está comiéndose ahí. No sea mayor el decidirá y esperamos que decida como nosotros desde la conciencia. Es nuestra esperanza, un poco, ¿no? En que pase eso. ¿Y qué le diríais a... ¿Qué le diríais a... ¿Qué le diríais a... ¿Qué le diríais a...